20 curiosidades que no sabías hace 5 minutos 1. En la siguiente imagen se puede ver una aguja inyectadora, el colmillo de una víbora, el de una araña y además de la aguja de un escorpión. Fíjate en la perfección de cada una de ellas. 2. La serie animada de Tony Jerry ha ganado más premios que ninguna otra serie animada conocida. 3. En Perú, una mujer de 54 años llamada Rosalía Checaya compró pastillas para envenenar a los perros callejeros de la ciudad y por error terminó tomando ella el mismo veneno y falleció. 4. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó una ley para castigar el maltrato animal y lo hizo acompañado de un perro. 5. No importa si eres la roca, si tu hija te dice que tienes que tomar el té falso, lo debes hacer. 6. Este militar recibió una condecoración, el casco que le salvó la vida al recibir una bala a tan solo 6 metros de distancia. 7. En Texas, un hombre mató a golpes a otro porque descubrió que violaba a su hija de tan solo 5 años. Un juez dictaminó que fue en defensa propia y no enfrentó ningún cargo por la ley texana. 8. En 2013, un hombre llamado Alan Markowitz compró una casa junto a la de su ex, solo para mandar a instalar en ella una estatua gigante con un dedo, para que ella la viera desde su ventana. 9. Clarence Burns, perdió a su esposa durante el 2013 y aún hoy comen en un restaurante con la foto de ella para recordarlas. 10. Chris Raymond, por equivocación recibió una transferencia por 92 cuatrillones de dólares en su cuenta de Paypal. 11. Fue el hombre más rico del mundo por dos minutos cuando reversaron la operación. 11. Vladimir Putin ha demostrado que no le teme al agua de la lluvia. En la foto, se ve como él está bajo la lluvia en una conmemoración de los soldados caídos por la Gran Guerra Patria. 12. Logan James, estaba siendo buscado por la policía de su país y estos colocaron un anuncio solicitándolo en Facebook, buscando información. Él pasó y dejó un comentario. Atrápenme si puedes. 13. Ioannis Konobou es un traductor de la Unión Europea y es capaz de hablar 32 lenguas diferentes. 14. Esta oveja que ves en la foto, escapó y logró sobrevivir 6 años en un hábitat lleno de lobos. Estos, al intentar atacarla, pero no podían llegar a la carne ni agredirla por la inmensa capa de lana. 15. Un estudio comenta que si eres capaz de encontrar al camello en este rostro, tengas menos probabilidad de tener al seño. 16. Este sería el primer diseño para el personaje de Harry Potter, Voldemort. Mucho más aterrador que su versión final. 17. Grover Kranz, donó su cuerpo a la ciencia para estudiarlo y los científicos articularon sus huesos y lo de su perro para mostrarlo en un museo. 18. Los tigres tienen un par de ojos falsos, esto para asustar a sus atacantes como una medida de defensa cuando están tomando agua o durmiendo. Esos momentos más indefensos. 19. Los perros son capaces de aprender hasta 165 palabras y en contar hasta 5. 20. La pirámide del sol de Tortihuacán, ubicada en México, está justo en la parte opuesta de la pirámide de Keops en Egipto. Y cuando el último rayo del sol da en la pirámide de México, es cuando comienza a tocar la pirámide de Egipto. 20. Impresionante, ¿no? Espero que te haya gustado todos estos 20 curiosidades que existen en el mundo, cosas que capaz no sabías hace 5 minutos. Espero que te haya gustado y que quieras dejarnos tu comentario y tu manito arriba.